Estoy mirando a ti Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Y más y mucho más Viví a mi modo Dolor lo conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró mil y un recuerdo Y más y muchos más Viví a mi modo Ese fui yo que arremetí Hasta el azar quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando Si amando de todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Que pueden decir Quiero criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera A mi manera A mi manera Gracias por ver el video